King, alien on the track Like el Grinch Like el Grinch El Grinch Ahahahah Comando Grinch Grinch Oli Cogeando, estilo pata chula No sabes que digo, nunca estuviste a la onda Ahora mira, corres al PC A ver la información que te ha dicho Golyssie, man Estilo pata chula, estamos felices o que? Bebe, vengo con el Arian desde Santiago de C Tú, 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 míralo ahora, ya no coge a casi na' Que deben ser las ferias esas de Lisboa Colada, nunca agitada Con tu piba colada, haciendo ensalada como si fuera mi casa Por lo menos 15 mujeres alrededor de la puerta Como si fuera mi puerta o como si fuera mi casa Entonces paso por tu casa como si fuera la mía Las costumbres no se pierden, esto es Bregan Bregan lessons Esto es Bregan Bienvenidos al colegio de los Bregan Pata chula, estilo pata chula, estamos felices o que? Bebe, vengo con el Arian desde Santiago de C Tú, 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 míralo ahora, ya no coge a casi na' Que deben ser las ferias esas de Lisboa Queremos o diñeiro suficiente para mantéalo seguro Para mantéalo seguro Non hai más Bregan Bregan Yeah Oh shit man Hey Hey Chau ¡Gracias!